Estamos tristes por el sensible fallecimiento de don Héctor Suárez, pero también estoy en condiciones de decirles que a las 12 del día terminando Sale el Sol, estábamos repitiendo el minuto que cambió mi destino con don Héctor Suárez. Estaba recordando con Andrés Tobar, nuestro productor, que fue nuestro primer invitado, fue el padrino de la serie. Y lo hicimos en un foro externo, en los foros de la empresa de Andrés. Mandamos por él a Cocoyoc, lo trajimos, hicimos una entrevista deliciosa que a las 12 del día usted la va a poder revivir el día de hoy aquí a través de Imagen Televisión terminando este programa, don Héctor Suárez a las 12 del día, en un homenaje para un grande. Sin duda. Y ahora cuéntanos, cuéntanos de toda esta historia con la Panini y Américo Garza. ¿Traición? Es la pregunta que responden Carla Panini y Américo Garza, la pareja más polémica del momento, porque las hijas de Carla Luna, ¿por qué no ven a sus abuelitos maternos? Es parte de la conversación exclusiva que tuve con ellos allá en Monterrey. Adelante, por favor. Los que no conocemos el tema y lo vemos Carla Panini desde afuera, pudiese parecer que eres la villana de la historia, porque la amiga, la entrañable amiga de alguien que finalmente fallece, lo sentimos mucho, debido al cáncer y su compañera le quita al marido. ¿Esa fue la historia? Yo te puedo decir que es un tema que yo hablé en su momento, con quien tenía que hablarlo, es un tema que yo superé, y es un tema con quien, o sea, que yo traté con la persona que tenía que tratarlo. Con Carla Luna. Así es. Y es un tema que yo no deseo ni revivir, ni aclarar. Te voy a decir por qué. Porque, número uno, no tengo por qué dar explicación de mi vida privada a nadie. Y, número dos, ella no está. Entonces, parte de lo que yo, por lo que yo nunca hablé, fue porque ella no está, fue porque ella también tenía una enfermedad, y fue porque después, también, como yo te explico, tengo una familia que también tengo que respetar. Y es un tema que yo dejé pasar ya, Gustavo. Es un tema que yo no quiero volver a revivirlo, porque yo no voy a hablar de alguien o de algo que ya sucedió, que yo ya lo hablé con quien tenía yo que aclararlo, lo aclaré. A quien tenía yo que rendirle cuentas o hablarlo, lo hice en su momento. Y fue algo que sucedió. Y pasó, y ya yo cerré esa carpeta de mi vida. Esa es parte de mi pasado. Y es algo que yo no voy a exponer ante nadie. O sea, ya quiero decirte a ti y al público que esté viendo esta entrevista, varias cosas. La primera es que yo no hago esta entrevista para que alguien me crea. Eso te lo quiero decir. Ya no me importa si alguien me cree o no me cree, si cree que soy buena o mala. Eso ya pasó a ser algo ya intrascendente y a segundo término en mi vida. No entendí. ¿Y entonces para qué dio la entrevista, si no quiere aclarar nada? Dice que a ella no le interesa lo que el público diga. Trabaja para el público, ¿no? Ya no trabaja, ya se retiró, ella es cristiana. Entonces, por su convicción cristiana, ella dejó en medio, pero ha sido multiatacada. Pero evidentemente con la entrevista había un objetivo, ¿no? Aclarar algo. Sí, aclara que... El punto de vista de ellos es que no son los malditos drogadictos que se ha venido diciendo y sobre todo por qué las hijas de Américo y Carla Luna no ven a sus abuelos. El día de hoy se va a desatar la Tercera Guerra Mundial con las declaraciones de Américo y de Carla Panini a las tres de la tarde. Ojalá nos hagan favor de acompañarnos. En el ámbito de la lavandera. Sí, claro, sí, sí. En el mundo de las lavanderas y de este asunto, ¿no? Que es poco agradable.